A bordo de una fragata de la Armada Nacional, se llevó a cabo la reseña de José Límber Valencia, hombre bajo el alias del Chino Otoreto, capturado en un operativo conjunto desarrollado en el departamento del Cauca. El Chino Otoreto, según las informaciones de las autoridades, era uno de los narcotraficantes más buscados. Este individuo es cabecilla de una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes con una relación directa con el grupo residual de las FARC, Rafael Aguilera, que hace presencia delictiva en los departamentos del Cauca y el sector sur del departamento del Valle del Cauca. Bajo el mando criminal de Gentil Duarte, Iván Mordisco, que son parte de la segunda marquetalia. Es el nivel de relacionamiento delictivo que este individuo alias Chino ha tenido. Tiene una orden de captura con fines de extradición y dentro de su historial delictivo, tiene más de 15 años de trayectoria delictiva, con una impresionante capacidad de movimiento de superfacientes, moviendo hasta 4 toneladas de cocaína y marihuana mensuales a través de lanchas rápidas, igualmente semisumergibles. Y dentro de su presencia delictiva en este departamento del Valle del Cauca y el departamento del Cauca, pues ha creado mucha zozobra, igualmente miedo y confinamiento a todas las comunidades del Pacífico caucano, Río Saija, Río Timbiquí, Río Guapi. Y ha sido determinador de muchos homicidios en el sector, afectando de una forma importante a la población. El chino Botoreto evadía los cercos de las autoridades y en más de una oportunidad faltó poco para su captura. Esta persona estaba aliada con los grupos armados organizados residuales, importante también que tenía los enlaces con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta trayectoria de 15 años, 15 años delinquiendo en el tema del narcotráfico y fue el sucesor del narcotraficante Tito Aldemar Ruano, alias Dontí, quien fue uno de los extraditables, fue capturado y extraditado en el 2017 y fue uno de los narcotraficantes, de los 10 narcotraficantes más buscados del mundo. Entonces, como pueden ver, la importancia de esta captura. Es indicado de enviar a Centroamérica y con destino a Estados Unidos más de 4 toneladas mensuales de clorhidrato y marihuana. Se evadía de los controles policiales tanto en Ecuador como aquí en Colombia con unas cédulas o documentos falsos ecuatorianos y participaba activamente en homicidios selectivos por el control territorial de la zona del Cauca y Nariño. Ahora, a José Límberg Valencia le espera el proceso de extradición hacia los Estados Unidos por narcotráfico ante una corte federal.